No me voy a hacer no, estoy en el barrio voy a llevar la copia para llevarla Lopa, tu nariz, yo no venga a dar pala Es así con lo que la hacemos, la misma pasacada 100% improvisada, hace una peli de menosana Hey, ahora estamos con el fin, la hacemos bien a pleno Cada vez que hacemos, el tipo se vuelve bueno Voy a hacerlo en el balcón Hoy es tor, soy un licor, es así que no hacerlo Tulo, hoy luz y te arrope Tor, tu albeta, hoy arruinó la copia Ya, entonces puede ser, es la recordatoria Hoy te calma y queda para la historia Yo soy el tono, arruiné la copia Y vengo a arruinar mi seguidilla de victoria Nunca vas a poder Tengo el estilo, me parece, voy a comprender Porque el rap puede ser toda la claridad Real rap, pero yo con los píos en la ganchada Real sociedad, o sea, solo a Egipto Acá siempre en España Vamos a rapear acá rimas instantáneas Por el rap, siempre lo ruego Que en la madre aguantan con los extranjeros Me los paso con los huevos Así, siempre vamos a hacerla En la rima, los pibes, vamos a entenderla Entonces también podemos comprenderla Entonces me fijan tu bordo Me da que voy a tirar mi de gas Me voy a tomar un gran conchito ¡Qué, vos! ¿Quieres algo? ¡Esta es! ¡Ya está! Un escabio, un escabio, un escabio Un escabio, un escabio de los partos ¡Guau! Entonces mi rima es persona Puede ser, no hay una no como zona Entonces mi rima siempre improvisada Tomate un dinero, se me va a engañar Ahora estáis siendo pavada Porque siempre sí, todas las boludeces Tengo rap de mano, estoy acá nunca nunca permanece, porque en el rap aca siempre se distingue entonces mi fenomeno aca siempre es la ira entonces puede ser, toma la deriva esto no es pez para los míos, son mente destructiva son mis películas que son muy distintas entonces aca la cosa puede ser, a vos no te pinta no se, pinta con todos los traciones entonces yo les payo aca siempre las improvisaciones también voy a tomar un vino en las estaciones y este espíritu me deducado y le pongo las sanciones entonces puede ser, sanciones underground puede ser mi filosofía mucho más que sensacional entonces no se te acer aquatic lo que dura para rapear esto es tambor que es ha vía es totalmente alta la tuya es tuya, recién es media te doy un consejo venimos a rapearnos a que de estomedias porque en esto sabés qué tranviste el store solamente cuando rapea dice los chistes es así, empezamos con el freestyle y sabes que a este yo lo arruino la cara de puto contamino hoy me van ajar los trapiceos derrochando sangre de los intestinos Ese sí, empezamos con el... Con el que sabes que no voy a hacerlo Voy a matarlo, ganarlo con suelo Ni liquearlo, ese sí Pasamos con el tris, soy el... Soy el canso, yo ya no soy el niño de Ande Voy a combinar el parrante Te digo una cosa, si te rapero no comediante 3, 2, 1 Replica Ese está arreglado Te volvió el aire Y bueno, ¿qué sé yo? Tira un tres cuarto Tira un tres cuarto Tira un tres cuarto Tira un tres cuarto Yo no tiro Yo no tiro Voy a tirar la goma El Fikop En mi vida Es una distinguida El Fikop en la movida Dieron repita con tantos me arruinaron la vida El Fikop en la movida El Fikop en la movida El Fikop en la movida ¡Ey! ¡Ey! ¡Empezamos! ¡Vamos a decir en esto! Te comence el beso Hoy te rompe el culo Te lo rompí un par de veces en la casa Ahora te la comemos ¡Ey! ¡Ey! Viven calentoso Subtitulado por Jnko H. ¿Te pinto la joaki? ¡Bravado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa todo, Diego!